Original es la Inmaculada Eucarística Es un espacio que tiene 7000 piezas de platino Tiene 46 metros de altura Es una virgen alada porque se dice que es la esposa del Padre Dios y es la Virgen María En su cabeza tiene 12 estrellas que tienen dos significados El uno es las 12 tribus de Israel que están en la Biblia Y del segundo es los 12 apóstoles de Jesús que la acompañaron cuando estaba en la tierra Abajo de esos pies de la Virgen ustedes pueden ver que tiene una forma como de cachitos Bueno, es un dragón lo que tiene ahí El dragón representa el pecado de la humanidad La santidad de la Virgen María pudo plastar Y debajo del dragón tiene unas nubes que representan la asunción de María Los chicos se recuerdan Peleando Erick Fabricio de 12 años y perdón Andrés el 6 Conocer a un viejo balbón le mostraré esta película Quiere aventarse sobre todo el panecillo Este es el panecillo La casa grande El seno de una mujer, ahí lo ven Mamarca Y donde se efectuó la batalla del fichinche Mientras Erick y el pelión están enojados Miren la cara Es un perico A ver, aquí estamos En la cima de no sé qué La cima de la iglesia De Toquito Aquí es el creador del fondo Ustedes van a ver arriba Tenemos gárgolas Que tienen la representación del fondo Primero porque es el símbolo nacional Patria, nuestro escudo nacional que está plasmado Segundo porque necesita Que de este lado Hacia allá también está la chisana Y que ya están acá Y para que usted se pueda ver Una maestra de mamá Ella no va a ser La vida En el mundo Siempre Vamos a ir Claro Y aquí estamos en las escaleras De toda la iglesia Hasta allá abajo Chicho Chicho Vení, la cámara Acá está Mira La cámara de fotos Acá estoy Ah no La cámara Chicho, filmo Ya Aguanta Que mierda Mira esa bajada Qué bestia Sentimos como sube Wow Tiene miedo a cualquier persona Jaja Que bajada Aquí estamos ya en la cima ¿Dónde te caes? ¿Dónde te caes? Es el gas Ya llegamos Desperador Cerquita las Las iglesas Las iglesas No hay de nuevo Dos relojes Y las sustancias con Las piedras de volcán Cogran de distintas horas Chicho, chicho Chicho, no es el tilo El coro va a Notre Dame Maroz ¿Qué pasa laughs? Madre No Con Las que para acá Ya Que Tienes Montい El Soy Arm A Tienes Mat Tienes Y lentamente ubico toda la ciudad por donde me voy. ¿Dónde queda un trotel? Sí, chégate. ¿Dónde queda por allá? No puedo coger. Salude, papi. Salude. Salude. Salude, hola. Estamos bajando. Hay que bajar yo también. Estamos dentro del reloj. Si seguimos, aquí arriba. Ah, esta es la máquina del reloj, ¿no? Sí. Es rarísima. La máquina de la bombada actual, ¿eh? ¿Cuál? A ver esta cajita. ¿La que está arriba? Sí, es eléctrica. Sí, es eléctrica. Sí, es eléctrica. Estamos en el campanario. Yo voy a estar inicio. Así me relajo. Otra vez Ram, otra vez Las campanas Con esto usted obtiene salud Con esto usted tiene dinero Y con esto de aquí obtiene amor Vamos a ver Yo la tocaba, yo Ahí está, Luz Pásame, pásame, pásame Por si acaso Ya está, amor Pobre abuela Andrea Andrea Se vino al palacio de Carón de Leque Recorto para ustedes Andrea Carolina Lazo Primera vez Están guapos Si ves Andrea Andrea Ah, Andrea Pero es para la de la foto Son voces en vivo Por si acaso Está cantando Escucha como canta No había mentido Miren Le está ahí al cuento Le está ahí al cuento Le está ahí al cuento Porque lo inicia cuando le canta Cuando Fernando Sube, sube Ya está Ramiro Fernando de seis añitos Increíble Vemos a Ramiro Saluda Acá Ministro de gobierno Sus hijos Fernando Una travesura ¿Qué es el pelo? ¿Cómo pareces De Andrea y Cristian? Ya aprendí Los negros Andrea ¿Qué edad tienes, Andreadita? El mío 16 ¿Qué estamos hoy día? 16 26 de julio Erick Fabrice Fernando Andrés Cristian Pelega con Fernando Vemos a Dianita Que está congojada No sé qué le pasa Está enamorada Está enferma Ay, está enfermita Tenemos a Andrés Andrés No quiero ni mirar La cara Nada Vamos al amigo de Andrés ¿Cómo te llama? Fabián Fabián No sé qué se chequea Está viendo como tomar La foto La foto De la bola No sé qué hacer Pobrecito Está esperando Coger el ángulo especial Está la Andreguita Tratando a coger El sol Estamos a mitad Para el mundo Un poquito más Ahí Mucho Un pelito Ahí nomás Ya Mucho Cogerla bien adentro No la está cogiendo Es más arriba Andrés Es más arriba Venga la cojo yo Eso Mirame para acá Esta Un poquito más cerrada Más cerrada Más ahí Con qué está en esa mano Con la bola Eso es lo que sale Daña No te muevas Para que veas Cómo se ve Qué bacán ese efecto Si la podemos sacar En foto Mejor Muy bien ¿Quién? Tú eres el mensajero de ella Sí Sí Mira cómo pelean Ya se quería Cogerla un día Peleando Es bravizo Ramírez Acá la cámara Otro mergado aquí Cristian Lazo Siempre Con cara de Ahí está Te apagaste Ay Dios mío En la cara Mira que apestoso Debo estar acá Y se había azul Le dije A ver cuál fue Le dije 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 Un puerco Me tiene Un pedo Mantador Y cauclica Y fue Todavía Dios me Parece que fue Bienita Miren A qué Parece Lo que te imaginas Yo no hice nada Teta Fernan ¿Qué tal Tu cola? Sí Fabulosa O rica O mala Rica Ah Sabe rico Vamos Andredita ¿Qué edad tienes? No, pero tú dices que eras un hombre ¿Cómo que eres? ¿Qué eres? ¿Ah? ¿Qué eres? ¿Qué es que eras? ¿Qué estás tomando? ¿Eres un viejo amargado? No ¿Qué es que eres? Tú eres un hombre ¿Cómo que dijiste hace un rato? ¿Qué eres? Un hombre ¿Un hombre? Estamos tan chiquitas ¿Qué es usted? Un hombre ¿Un hombre? ¿Vos eres un enano? No ¿Eres un enano o eres un hombre? Hombre Bueno, hombre Camina entonces Hombre enano Hombre enano No, mi amor Ya, ya, ya Ya, ya, ya Basta, basta Y comenzó la pelea contra el Eric Si comienzan así Les pego los dos Tienes un grande Ok, grande Yo te ayudo Valentina, yo te ayudo Aquí en el programa En la mitad del mundo, diga A ver, diga El mundo Perdón, pero mira la cámara ¿Cómo te llamas? Fernando ¿Qué más? Fernando ¿Cuántos años tienes? Seis ¿Por qué no miras a la cámara? Que tienes miedo No Entonces Pero mira para acá la cámara Te estás hecho el vergonzoso, ¿no? Ok Estamos en la hostería alemana Con el aburrido alemán ¿Cómo te vas? ¿Más no? ¿Cómo te llamas? Mira cómo le aventó al niño Lo aventó propósito Él aguanta el peso Te hace equilibrio Levantalo Se está ensuciando Se está ensuciando Te hace equilibrio Sacúdelo Mira, bácalo Sacúdelo 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 Le manda Le manda Le manda Sí Sí ¿Qué le servimos? Bueno, esto recupe ¿Cuál es la más? ¿Cuál es la titular? Adivine, adivine Adivine, adivine ¿Qué pidió usted? Aquí estamos en el hostería Y ahí han hecho con el coche Y el hotel de Adivine Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video